¿Cómo aprovechar este nuevo año, particularmente en el sector del Valle de Sula, cuando tantas cosas estaban ocurriendo y sentimos nosotros que tenemos que llegar rápidamente a lugares y a personas que a través de las mismas instituciones del gobierno no se puede llegar con la rapidez ni la cobertura que nosotros quisiéramos? Entonces decíamos que era importante una explicación de orden general al liderazgo de la iglesia, y así lo vamos a hacer también con otros sectores, pero queríamos comenzar con ustedes, para que conozcan la dimensión de cada uno de estos proyectos y ustedes que tienen contacto con tanta gente diariamente puedan también hacer uso de estas oportunidades. Por ejemplo, estas instalaciones de Ciudad Mujer, poca gente las conoce todavía en San Pedro Sula, pero también tenemos una en Choloma, fue la segunda que construimos. También tenemos otra en San Pedro Sula, se está construyendo otra para Ceiba, para Juticalpa, eventualmente Choluteca y también Occidente en Santa Rosa de Copán. Pero fíjense ustedes la dimensión de lo que van a encontrar hoy aquí, que a mí me encantaría que después de esta jornada ustedes puedan hacer una visita guiada por diferentes sectores para que conozcan que aquí son alrededor de 16 instituciones en un solo complejo para atender a la mujer. Luego de eso también acceso a oportunidades para que la mujer se vuelva independiente en su vida diaria en cuanto a ingresos económicos. Aquí queremos también que conozcan cuáles son las oportunidades que existen. Esas oportunidades pasan no solamente por acceso al crédito para diferentes opciones de micro, pequeñas y medianas empresas, sino también de una asistencia técnica que le permita empezar a caminar por sí misma. Entonces, aquí en Ciudad Mujer van a encontrar estas cosas y otras más, no quiero yo entrar en detalles, solo quiero que al estar aquí se den cuenta que esto no solo es un edificio bonito y queremos que a través de ustedes miles y miles de mujeres puedan llegar aquí. ¿Qué hemos hecho? Lo siguiente, que yo quisiera que ustedes lo aprovechen. Miren, decidimos tomar un dinero que siempre había existido por casi 20 años en un fideicomiso del Banco Central para la microempresa. Y resulta que no se movía, estaba en Banprovi. Y al investigar por qué no se mueve, nos damos cuenta que es porque el banco es el único canal para colocarlo a la micro, a la pequeña empresa. Pero el banco, por naturaleza, tiende a la mediana y gran empresa. Desde ahí estamos con un diseño equivocado. Entonces, decidimos romper eso. ¿Cómo lo hemos roto? Es darle oportunidad a la cooperativa, a la caja rural, al banco comunal, a la microfinanciera para poder utilizar estos, tenemos alrededor ahorita como 38 de estas instituciones para poder colocar ese financiamiento a la micro, pequeña y mediana. Estamos disponiendo de unos 2.500 millones de lempiras ya para este próximo año. No es fácil si lo miramos en créditos de 50 mil, de 100 mil, de 300 mil, de un millón, hasta de dos millones, porque es una enorme cantidad de préstamos lo que habría que procesar. Pero lo otro que hemos aprendido es que no podemos darle dinero prestado a la gente si no va acompañado de una asistencia técnica. Entonces, también estamos trabajando en eso. El único impuesto que cobraría la microempresa sería el impuesto sobre ventas que no lo paga el microempresario, lo pagamos todos. ¿Y por qué ese? Porque de ese impuesto sobre ventas, de los 15 puntos que tiene ese impuesto, tres son para alimentar financiamientos a la microempresa. Entonces, estamos dando un giro de timón fuerte. Es algo que yo espero que tenga frutos pronto, pero de muy poco servirá si nosotros no masificamos esto. Y ahí es donde queremos que ustedes lo conozcan para que también nos ayude. Esto que les voy a decir, siento que en los próximos 3, 4, 5 años va a marcar una enorme diferencia en la historia de Honduras, pero también con respecto a todos los países de la región. Si ustedes agarran su carro hoy y quieren ir al sur, y se van aquí por Tegucigalpa, obviamente, van a ver una calle bonita, moderna, pero si toman de Palmerola a la derecha, a salir por el Canal Seco hacia el sur, van a ver que en unos cuantos meses vamos a tener una infraestructura de primera conectando desde Puerto Cortés hasta el Pacífico. Pero algo muy impresionante. Luego, si van a Tegucigalpa y de Tegucigalpa agarran para Choluteca, por la calle que acabamos de terminar, es una calle de primer orden. De tal manera que también si se van de aquí a la entrada, de la entrada en adelante hasta Santa Rosa, estamos construyendo de nuevo esa carretera. Pero toda esta infraestructura no se va a concretar a los grandes corredores. Vamos a terminarlos, pero tenemos que hacer las carreteras de acceso a las zonas productivas, a las zonas que producen palma, las que producen camarón, a las zonas que tienen potencial turístico, a las zonas cafetaleras. En fin, también le vamos a dar una nueva dinámica al manejo de las carreteras de tierra. Y también tenemos un programa especial que esta misma institución nos va a ayudar a construir. Es un programa especial para construir pequeños y medianos mercados para que el productor, por ejemplo, del merendón, venga directamente y coloque los productos ahí. Puede hacer que un hijo o hija o la esposa se encargue de venderlos y también puede hacer que le venda a otro que sencillamente está aquí para poder comprarle y vender. Pero lo que necesitamos es acortar esa brecha entre el productor, el intermediario y el que vende en el mercado. ¿Y qué buscamos con esto? Que la comida le sea más barata a la gente. Entonces, si nosotros construimos unos 25 mercados entre Tegucigalpa y el Valle de Sula y le damos esa plataforma al productor que está aquí, por ejemplo, en Merendón, esa comida va a ser más barata. Y el productor también tiene una atención de parte de nosotros con créditos especiales. Pero en ese mercado donde se va a ir a comprar comida, las papas, los tomates, los pepinos, todo eso, la carne, también puede haber un espacio para que la gente coma ahí con su familia y tenga un pequeño parquecito y buscar esa convivencia que tanto nos hace falta. Nosotros hemos probado que Chamelecón, por ejemplo, después de la construcción de los parques, no es el mismo de antes. No solamente por la represión del delito, con los policías, los militares. Es que hay que darles espacio a los niños y a la familia de sana convivencia. Entonces, ese programa vamos a comenzarlo, este de los mercados, ya a partir de los primeros meses del próximo año. Ustedes conozcan, es por primera vez el país tiene, estaba viendo los números ahorita que venía, son arriba de 14 mil hombres y mujeres jóvenes que están becados en universidades públicas o privadas en territorio nacional. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque mucha gente no termina la universidad o no va a la universidad porque no tiene el dinero del día a día. Esos 14 mil muchachos y muchachas tienen la obligación de darle a la sociedad 20 horas semanales para poder hacer trabajos, por ejemplo, en reforestación, para ir a atender a los adultos mayores que están en los centros de atención de ellos, para ir a hacer cualquier labor social. Pero siento que tenemos un ejército de muchachos y muchachas que si los ligamos a la acción social de las iglesias podemos hacer mucho más, mucho más. Y a mí me encantaría que después de este conversatorio identificáramos cuál es la mejor forma de poder tener ese contacto entre ustedes y estos muchachos. Quiero volver a algo que ya en alguna medida lo habíamos conversado antes con la confraternidad a nivel de Tegucigalpa y creo que también aquí. Siento que no estamos aprovechando los parques en todo su potencial. Yo sé que la gente llega a los parques, yo sé que la gente disfruta el estar ahí, los niños y los muchachos, pero yo les decía, siempre dejen una tarimita ahí, no sólo para los eventos sociales, sino para que ahí llegue el pastor y oriente a la comunidad. Esos parques, tómenselos ustedes, literalmente, en el sentido de que ese espacio hay que aprovecharlo, porque lo que estamos ahí, lo que estamos buscando ahí es edificar desde el niño, el joven, la familia. Bueno, el tema de Vida Mejor de la plataforma de programas sociales, ya con el nuevo enfoque que se le está dando, se han firmado convenios con muchas iglesias para que se conviertan en veedores de la acción que estamos haciendo o identificadores de familias o de comunidades que necesitan ser atendidas. Y nos parece que si alguien recibe, por ejemplo, un piso, un techo, un ecofogón o una casa nueva, que hay muchos casos de esos, aprovechar ese momento para poder también entrar en la parte espiritual con ellos. Pero a través de ustedes nosotros podemos llegar a personas que de otra manera no pudiéramos llegar. Y ustedes, como parte de esta sociedad, que busque el bien de la gente, de su congregación y de toda la sociedad entera, lo que podemos hacer es una alianza que permita apoyarles a ustedes y ustedes apoyan a esta gente. Y todos ganamos. Porque de esa manera podemos llegar a más personas y llegamos a más lugares. Eso es básicamente el principio que queremos desarrollar. A partir de este año que viene comienza ya la implementación de la reforma educativa. Yo quiero agradecer que un miembro de la Confraternidad en Tegucidad Alfa es parte de la Comisión de Reforma, el pastor Alberto Solorza. Y con el nuevo liderazgo que vamos a estar estructurando en la Secretaría de Educación, la reforma que viene, eso pasa por la implementación de un grupo más allá del gobierno. Yo quiero pedirles que ustedes estén presentes en eso, en sus diferentes comunidades, porque es sumamente importante. La visión de la educación con esta reforma va a cambiar. Antes era la visión de la gente de izquierda más radical que decía la educación de los hijos del pueblo le toca al Estado. Hoy no. La educación le toca primariamente al padre de familia con el apoyo del Estado. El otro tema es el tema del Instituto del Deporte. La única institución nueva que vamos a crear, porque vamos a cerrar una al inicio del próximo año para ser más chiquito el gobierno, es el Instituto del Deporte. Precisamente en la dirección que usted va. Así es de que ahí más bien, Leonel, debemos de tener ya está lista la ley y todo para poder arrancar enero con el Congreso con ese tema. Pero estamos conscientes de que hemos descuidado mucho la parte técnica del deporte. Nos hemos quedado con la parte romántica y la parte de la emoción, pero eso ocupa. Y el que participa de un deporte profesionalmente, si ustedes se fijan y tiene éxito, es porque respeta las reglas. La respeta en el deporte y en la sociedad. Normalmente son gente que tienen una familia muy estable. Es gente que sabe debatir y competir, pero sabe que hay reglas. Inclusive que si está compitiendo con el otro y le quiere ganar, pero no es que lo vaya a respetar. Hay una cosa muy profunda en eso. Entonces creo que ahí tenemos nosotros un gran camino por recorrer. Hay un sentido en mi corazón y posiblemente coincidir con muchos. Los jóvenes, los niños, están dejando las escuelas y los colegios sin señalar o criticar el buen trabajo del sistema educativo, los proyectos, si me equivoco, con vida, con juventud. Habrá, pues una pregunta o una sugerencia al gobierno y a todos. Poder crear una institución deportiva técnica donde aquellos muchachos, viendo la carencia deportiva y cultura deportiva moral en nuestra nación, y se están perdiendo, tener una motivación. Hoy existen muchas escuelas deportivas, ping-pong, voleibol, tenis, etc., natación. Y si vemos, los dueños son aquellos que fueron sacados, por decir así, de un potrero con una pelota de cuero, y hoy han logrado salir adelante. Poder crear instituciones técnicas educativas aquellos que están en tercer grado, que ya no quieren seguir en la escuela, que ya no quieren saber más nada de educación, pero que posiblemente son buenos en el ajedrez. Son buenos en el béisbol, que son cuestiones caras a veces para aquí. Tener un centro educativo, para poder llamar a esto en algunas zonas del país, y poder tener asesoría espiritual, profesional, para poder tener también una restauración de personas en ellos. Y usted mencionaba algo, instituciones que más adelante pueden sostenerse a sí mismos. instituciones deportivas en el país, como universidades privadas, poder conseguir becas educativas para que ellos puedan estudiar. y tenemos, tenemos un meta de los pastores, y que es, almas, almas por Cristo. Y nosotros queremos hacer esto, porque es muy importante, y nosotros tenemos vías para hacer esto. pero Dios pone en nuestro corazón, mi esposo y yo, para tener un guardería, y un guardería que van a estar diferentes. Guardería que van, primero, van a poner Jesús primero. porque si estamos a cambiar este país, tenemos más oportunidad para cambiar cuando está joven, ¿verdad? Bebés y joven. Entonces, vamos a ver un cambio aquí en este país. So, nuestra guardería van a estar eso, van a estar profesional, van a hablar inglés solamente, y vamos a ayudar a las familias, y van a estar disponibles de todas las familias, pobres y ricos. Pero vamos a estar cerca de los, primero, los maquiles en Chaloma. Chaloma es la tercera ciudad más grande en Honduras, y ellos necesitan este apoyo. ¿Qué porcentaje o qué mecanismo existe para apoyar a una persona con discapacidad, que tiene su beta de frutas, que quiere, que aspira a ser su propio jefe, pero de repente va a una cooperativa, va a un banco, usted ya sabe qué es lo que pasa. Le piden hasta la vacuna del perro, si es posible. O sea, disculpen la expresión, pero es algo muy real. En el caso de la Rivera Hernández, tenemos una muchacha que Glenda, que ella vende frutas. Nosotros le estamos metiendo la idea que ella piense ya como empresario. A través del techo de Honduras es eso lo que busca. No mirar con, o sea, con, así, a una persona con discapacidad. No hay que prepararlo para que piense que él también puede producir. En el tabla B, tenemos un señor que él es amputado de su mano, pero él siembra maíz. Yo le pregunté a don Juan, ¿a usted le gustaría que le digan don Juan? ¿En qué aspecto, Rafael? Sé que usted siembre no solamente maíz y que de repente reciba apoyo, no solamente económico, sino que también capacitación, me dijo que sí. Pero me puse el problema de los bancos. Gracias. Gracias.